Usted quiere comprar una vivienda para su familia, pero no está seguro si puede. Usted gana un buen sueldo, pero no está seguro cómo gasta su dinero. Y usted ha tenido problemas financieros en el pasado, ya sea de deuda o pagos atrasados. Seamos sinceros, usted no maneja bien su dinero. No le dio mucha importancia cuando era más joven, pero ahora está afectando su futuro. ¿Qué puede hacer? Le presentamos al Mundial Consulting Network, un negocio basado en soluciones con corazones para proteger a las familias que crea vías para obtener una propiedad de vivienda y camina con usted a través del tiempo hacia la libertad financiera. Primero, le ayudamos con su presupuesto. Luego, si es necesario, ofrecemos reparación de crédito y soluciones de deuda. Después lo moveremos a través de nuestra red de especialistas en bienes raíces y al final lo pondremos en su hogar, magníficamente restaurado con poco a ningún depósito. Incluso vamos a estar en el cierre para celebrar el próximo paso de su vida.